La neta, güey, eran dos y uno. Dos videos para ti, uno para ellos. Mucho tiempo cuando fue ese pedo la polémica de que ya mucha gente sabe seguramente de lo que explotó. Que se quejaban de que no, era una putiza, güey. Nos trataban como... Nos trataban bien acá, bien ojete. Y pues sí, o sea. Y la neta te voy a decir algo de lo que yo pienso personalmente. Yo, güey, que vengo de allá del pueblo, donde realmente la gente se mete putizas abajo del sol. Que a mí me ha tocado, güey. Un tiempo trabajé en el rancho. Cuando me salí de la escuela, me fui a un rancho a trabajar. Y eran unas putizas, Rayan. Sí, reales. Esas sí eran putizas. Claro. Cuando yo llego a Tijuana, güey, a hacer eso en lugares con aire acondicionado, güey. Que te están pagando. Que está sentado, cabrón. Que te están volviendo famoso. Eso no es una putiza. Claro que no. Al Chile. La gente que piensa eso es porque nunca había... No conoce la verdadera putiza, güey. ¿Firmaste un contrato? Sí, pero... ¿Y nunca terminaron ese contrato? Pues eso, no, güey. O sea, tú sigues como firmado por ellos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida porque el día de hoy tenemos un gran invitado. Pero antes de darle la bienvenida, les quiero decir que se tienen que suscribir al canal porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo del podcast. Y se tienen que suscribir también a Spotify, muy importante, para que vean todo el contenido nuevo. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a este señor compañero de fiesta, compañero de videos, el señor Jaime Malcriado. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, güey, por invitarme. La neta, ya tenía mucho tiempo que lo habíamos planeado. Sí. No se había dado. Años, yo creo que ya tenía rato, como un año y pelos, güey, que habíamos hablado de este pedo. Sí, sí, sí. Y me da un chingo de gusto verte, güey, y que te esté yendo chido con este nuevo proyecto, que ya no está nuevo, pero yo soy consumidor de tus podcasts y es un honor estar aquí. A huevo, gracias, amigo, ¿no? Qué chido, la verdad. Me da mucho gusto verte aquí sentado platicando conmigo después de años, desde que te conocí. Ya hacía falta juntarnos, la neta. Sí, cañón. ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Sí, güey. Esta... Tijuana, 2017, 18, ciudad. Algo así, ajá. Y el rayito, ahí les va la historia. El rayito llegó a Tijuana un... No, güey, era un lunes. Bueno, cuando salimos era un lunes, no sé qué día llegó. Sí, era entre semana. Pero estábamos en Tijuana. Ey, va a venir rayito, nos avisaron. Digo, pa' la madre, qué chingón. O sea, yo veía los videos de este vato, la neta. Se notaba, ¿no? Se notaba. Era una influencia obvia. Entonces, cuando pasó eso, pues, la neta, yo me emocioné. Y toda la gente que estábamos ahí en ese tiempo grabando, pues, dijeron, güey, viene el Ryan. ¿Qué pedo? Pero, no, pues, qué chingón. Ojalá ahí podamos grabar. Y la madre. Era el plan, ¿no? O sea, grabar. Sí. Sí se grabó. Después de grabar y sacar el jale, que primero lo que deja y luego lo que apendeja, dijera el dicho. Nos fuimos a... Salimos, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Salimos en Tijuana. Lo llevamos a un lugar en La Rebo. Por cierto, saludos pa' Tijuana. Que se vos son muy perros, ¿de acuerdo? Sí. Como que me los presentaron, los saludé a ustedes y me dijeron, vámonos a pistear, ¿no? Y me llevaron a un lugar que, pues, era entre semana. No sé cómo había gente. Era un lunes, güey. Sí, era un lunes, algo así. Pero en Tijuana los lunes son un domingo cualquiera, un sábado cualquiera. Entonces allá la gente le va a ir. Sí. Pero estuvo muy bueno, muy bueno, güey. Y ahí nos conocimos y empezamos, echamos unos drinks y grabamos todos los siguientes días, ¿no? Grabamos un chingo de cosas. Cosas chingonas, cosas arremangadas, dijera el dicho. ¿Te acuerdas de qué? Sí. No mames. Hicimos un video que yo creo que ya no existe, güey. Creo que yo... O no sé, a lo mejor y sí, ¿quién sabe? En el que te mordieron. Sí, que sí, güey. Sí, no mames a la vez. Son videos en los que se salen de control las situaciones, ¿no? Son videos que se salen de control y, pues, en ese tiempo, pues, era otra época, güey. Claro. En todo, en las redes, en nuestra vida. Sí. Pero la pasamos muy chingón y la neta es a veces yo sentí muy perro, güey, que te jalaras a ese video. Yo era como que, pues, yo siempre fui tu fan, güey. Soy tu fan, padre. Sí, igualmente. Y yo también seguí mucho. O sea, me gustó mucho esa experiencia porque era como de que, a la bestia, estoy grabando con este güey. Que yo antes veía su contenido y ahorita somos compas. Claro. ¿Sabes? Está padre. No es el caso de que cuando conoces a un ídolo, luego hay mucha gente que le pasa de que, puta, se decepcionan, güey. Claro. ¿Sabes? Que se decepcionan y no fue el caso. Al contrario, surge una amistad bien chingona que perdura. Como las buenas amistades no necesitan estar siempre en contacto. Exacto, sí. Pero cuando se da la oportunidad, se la pasa uno chingona. Eso está chido. Sí, claro, que hay respeto, hay amistad, hay buena energía y eso se queda y se conserva, ¿no? Sí, no se ocupa estar ahí todo el día en contacto. Claro. No, cien por ciento, amigo. Sabes que es mutuo. Sí, gracias, hermano. Qué chingón. Oye, qué chingón, la verdad, volver a coincidir y estar de nuevo aquí juntos sin estar ebrios grabando nada, ¿no? Porque no hemos tomado nada, ¿no? Ya no tomo casi. A la vez. Bueno, tú ya no tomas, güey. No, ya casi no tomo. Pero, pues aprovechando, quería tener esta oportunidad de volver a acercarme a ti y volver a platicar sobre qué está pasando ahora en tu vida, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué es ahora de Jaime el malcriado? Porque ya no he visto tantos videos en YouTube ni nada. ¿Qué está haciendo ahora Jaime el malcriado? Es la pregunta que la mayoría de la gente se hace, yo creo, güey. De la gente que me sigue, ¿eh? De mis fans. Claro. Siempre veo muchos mensajes de que, güey, este, ¿por qué ya no subes tantos videos? Deberías de regresar a hacer lo que hacías antes. O sea, es algo muy constante. Sí, te lo dicen mucho. Te lo veo, sí, güey. Cuando puedo, pues aviento el gol, ¿sabes? Siempre digo, güey, pues la neta ya es un momento diferente. Este, mi forma de pensar es diferente. Surgieron nuevos proyectos. Ahorita estoy dándole a muchas cosas que no se ven, güey, pero que estoy buscando, pues, que resulten, ¿sabes? Que en el momento que algo explote de esos proyectos se va a dar cuenta la gente. Ahorita todo ese trabajo no se nota. Por eso la gente a veces dice, hey, güey, pues no te voy haciendo nada y la madre o nada más estás en la música y todo el pedo. Aparte la música, pues, es un mundo, tú lo conoces, güey. Vives con un artista también. Entonces es un mundo que desde que lo empecé a experimentar, güey, realmente como es la música, me atrapó, güey. O sea, la neta, sí dejé un poco de lado todo el rollo del contenido por meterme full a la música. Que de acuerdo a las experiencias que yo he visto con gente que ha tratado de dar el brinco de plataforma, de hacer contenido como influencer, güey, a la música sí está cabrón. Es un camino difícil, güey. Y si lo tienes que hacer, tienes que hacerlo bien. Tienes que sumergirte bien en ese mundo, güey. Empaparte de todo ese conocimiento de la gente con la que grabas, güey. Aprender de la gente que ya está encarrerada en ese rollo y empaparte. O sea, no hay otra fórmula. Si lo quieres hacer haciendo esto de las redes y la madre, siento que no se puede dar tan fácil. O es más difícil, güey. Tienes que meterte bien y es lo que yo he hecho, güey. O sea, yo me he ido... Mucho tiempo estuve viviendo en varios lugares, güey, grabando con gente de varios estados, de varios países incluso, güey. Iba a camps donde había gente y productores y artistas de otros países y me dejaban colaborar con ellos, güey, que para mí era una oportunidad muy chingona porque era gente que ya estaba con una carrera musical. Y yo venía de las redes, güey. Entonces aprendí mucho, me metí mucho en ese mundo y sí dejé de lado un poco lo del contenido, güey. Aparte que creo que ya no se puede hacer muchas cosas de las que se hacían. Sí, claro. Entonces, pues me cayó como anillo al dedo. Descubrí eso que quería hacer. Desde morrito tenía esa espinita, güey. Y tuve la oportunidad y dije, no, pues vamos a darle para adelante, güey. Y en eso estoy ahora. Estoy más enfocado en la música y en otros proyectos que pronto van a haber seguramente. Ok, digamos, este tiempo que la gente no sabe de ti, tú te estás preparando como artista musical. Exacto. No lo pudiste decir mejor. En resumen, sí. El tiempo que no han salido a mí es porque me estoy preparando como debe de ser, güey. Como yo creo que debe de ser. Ahora, ¿nada más vas a salir como músico o vas a tener algún otro proyecto para entretenimiento? No, yo sí tengo pensado hacer más cosas en redes sociales, ¿sabes? Sí tengo, no les puedo decir, pero sí hay varias ideas que quiero hacer ahí. Ok. Incluso, güey, estoy pensando en volver a hacer dos, tres cosas de las que hacía antes, como todos los videos de retos que a la gente le maman, güey. Ok. Pero más fresh, ¿sabes? No sé, con ideas más frescas, algo que no se haya visto. Sí lo tengo, lo estoy aterrizando. Claro. Lo estoy aterrizando para hacer algo bien chingón, un formato bien chingón de video, güey, que se acople a lo que soy ahora, pues. Claro. Tampoco salirme de lo que soy actualmente, de las cosas que me gustan actualmente, pero yo sé que lo voy a encontrar. Ya estoy en esa lluvia de ideas para sacar continuidad así. Pero sí, sí va a haber videos así. Ok. No se desesperen. Por ejemplo, yo te quisiera preguntar, yo que me dedicaba a hacer, pues, contenido parecido al tuyo. Ok. Pues te quería preguntar, ¿cómo ves ahora desarrollar ese tipo de retos o ese tipo de contenido como más atrevido, como más fuerte? Ok. ¿Cómo ves desarrollarlo? ¿Lo ves posible, no lo ves posible o cómo lo manejarías? Yo siento que sí se puede, güey. Ok. O sea, no sé. Así de primera se me viene TikTok, güey. Siento que es una plataforma donde se puede hacer mucho ese tipo de contenido como, para empezar, el formato, que se graba con un teléfono, que es muy fácil de grabar. Sí. Que te puedes salir a la calle a improvisar incluso, güey. Sí. Obviamente cuidando las políticas de cada plataforma, ¿no? Que ya ahorita está el pedo más restringido, ya no se puede hacer lo mismo de antes. Pero sí, yo siento que sí se puede adaptar y a mí me gustaría hacerlo, güey. Eso está chido. ¿Sabes? A la Mariana, a mi novia, le gusta ese rollo. Siempre que estamos en la vida común y le digo, güey, qué rollo, ¿a poco no haces esto acá? ¿Cómo no? A la bestia dice, yo me jalo. ¿Sabes? Sí. También acá sí le gusta ese rollo, güey. Y a mí, pues, que ni se diga, ¿no? Me gusta mucho la adrenalina, güey. Claro. Me gusta mucho también hacer cosas diferentes. No sé, los deportes extremos me gustan un chingo, güey. Pues de morrito era payaso de rodeo, güey. Desde ahí yo creo que lo traigo. ¿Cómo creas payaso de rodeo? De morrito, güey. En Tantima, en el pueblo. Un saludo para Tantima, por cierto. Si están viendo esto, les mando un abrazo a todos los extremos un chingo, pero pronto los voy a ver. En Tantima, güey, es un pueblo al norte de Veracruz. Y es una zona ganadera, güey. Entonces, está rodeado de cerros, hay ganado, güey. La gente se dedica a eso. Obviamente hay más, hay comercio, güey. Hay gente que, hay muchos, este, como si hice muchos trabajos, no sé. Hay gente que hace fustes, que son los que arman para las sillas de montar, güey. Hay el armazón, hay otros que son carpinteros. Un chingo de cosas, pero la ganadería es algo bien inculcado que tenemos. Mi familia, por parte de mi mamá, se dedican unos tíos al rancho. Mi abuelo se dedica al rancho y nos gusta un chingo. Entonces, en la feria, güey, que se hace cada año en octubre, hacen jaripeos, que es como un rodeo. Órale. Pero en el pueblo, ¿sabes? Esa es la palabra que se utiliza allá. Y montan, güey, literal, son jinetes. Y yo antes de Morrito empecé a montar, güey. Me iba de escapada con mis compas a los ranchos. Y literal, sin permiso, güey, del ganadero, del dueño, nos poníamos a montar becerros. Y pues nos metíamos unos madrazos y todo el pedo. Estaba chido, la neta era la cura, nos la pasamos chingón. Y luego, entre mis compas, güey, hicimos como un colectivo que se llamaba Los Vagabundos. Y éramos todos. Había montadores, güey. Había gente que andaba a caballo y lo único que faltaba, güey, eran payasos de rodeo, güey. ¿Para qué? Porque cuando el jinete se cae, a veces que eran todos noqueados, güey. Que no saben para dónde ver, no saben para dónde correr. Y lo que hace el payaso, le quitas el golpe, güey. Así como atrayendo al animal, con el sombrero, con la mano que te persigue a ti en vez de pegarle al jinete. Entonces es lo que yo hacía, güey, con un compita, con el boni. Ah, guau. Entonces nos maquillábamos, güey, de payasos. Nos poníamos un sombrero, güey. Lo pintábamos, le poníamos acá colores llamativos. Nos poníamos una camisa, hacíamos un short, lo rompíamos, nos poníamos pañuelos y la madre. Calcetas de fútbol, tachones de fútbol. Y nos metíamos al ruedo, güey. Guau, vestido de payaso. Sí, güey, estaba bien perro. Entonces era una pinche adrenalina, viejo. Sí, claro. A la bestia, neta. Yo siento que desde ahí, güey, me detonó esa madre de sentir el pinche peligro. Claro. O hacer cosas que la gente común no se atreve a hacer, güey. Claro. Que siento que es una parte de lo por la que la gente me sigue o me seguía. Claro. De que ellos veían en mí algo que a lo mejor ellos quisieron hacer, pero no se atrevían. Y yo era el idiota que sí me atrevía. Claro, que te gustan las cosas peligrosas. Sí, güey. Como tú también hacías cosas que no cualquiera podía hacer, güey. Sí, claro. O sea, sí las podían hacer, pero no se atrevían. Pero no se atrevían. Exacto, güey. Entonces siento que era una parte importante de cómo te sigue la gente. Que, ah, a este vato le vale madre todo. Entonces está bien chingón. Claro. Pero sí, güey. ¿Tú naciste en ese pueblo? Sí. Y ahí nací, me crié y todo el pedo hasta la adolescencia. Ok. Y así fue tu niñez. Te la paraste de payaso. Sí, güey. El rancho, güey. Andar montando. Andar de payaso. Andar en, no sé, güey. Jugando fútbol en las calles. Fiestas con mis primos, güey. Con mi familia. La neta, la niñez ahí, otro pedo, güey. Claro. O sea, creo que mucho de lo que soy, gran parte de lo que soy ahora, viene de ahí, güey. Claro. ¿Sabes? Yo creo que el 100%. Ok. ¿Y cómo llegan las redes sociales a ti? ¿En qué momento dices, de eso voy a pasar al malcriado? ¿Y para empezar, por qué malcriado? Ahí te va. Estaban, de todas las vueltas que he dado por México, caí en Querétaro, güey. Ok. Y uno de mis roomies de donde yo rentaba, güey, era un gerente de una estación de radio. Y el vato me decía, ay, güey, pues cuando yo tenga jale, si tengo una vacante, te meto, güey. A huevo, pues eres mi compa. Ya me llevaba chido. Pasó tiempo y cuando hubo una vacante me dice, ay, güey, ya está lista. Va a ser de chofer, güey. Tú vas a manejar la camioneta de la estación y vas a montar los controles remotos, que es la transmisión fuera de la cabina con un locutor. Yo hacía todo ese pedo. Primero era chofer, luego ayudante, luego yo lo hacía solo. Y ahí, güey, los locutores, había varios. Y conocí al Víctor González. ¿Sí lo conoces? Claro. A mi compa Víctor le mando un saludo también. Y ese güey, pues no sé, güey, nos empezamos a hacer compas porque él se iba conmigo en la camioneta para hacer controles remotos en, no sé, una tienda, güey, de zapatos que contrataba esa madre. Y nos hicimos bien compitas y el vato me dijo, güey, yo tengo un canal de YouTube. Y yo le digo, ¿cómo, güey? ¿Para ver videos o qué? Me dice, no, güey, o sea, yo hago videos, yo hago contenido. ¿Tú le dijiste? No, él me dijo, yo tengo un canal, güey, porque yo una vez lo vi editando. Digo, ¿para qué es ese pedo, güey? Porque, pues, él hablaba nada más, ¿no? De repente estaba grabando, pero esa vez lo vi editando. Me dice, no, pues tengo un canal, güey, y pues yo ya gano, güey. Dije yo, a la bestia, güey, estaría bien perro hacerlo. Me dice, pues yo te ayudo, güey, si quieres, yo te presto. Yo no tenía ni compo en ese tiempo, güey. Me dice, yo te presto la computadora, te enseño a editar, y tú editas y los trepas, güey. Hazte un canal, hazte una cuenta con un correo, y súbelos, güey, y puede que te vaya chido. Ok. Y va, güey, estaría chido, pero no tengo cámara. Me dice, con el teléfono, güey, yo estoy grabando con mi teléfono. Y en ese tiempo, la neta, traía un teléfono que no se armaba, güey. O sea, tenía una calidad muy mala. Y lo que hice, güey, fue ahorrar como dos meses. Me fui a una plaza, güey, que seguramente hay en muchos lugares que es de tecnología. Y compré un teléfono usado, güey. Dos mil quinientos pesos me costó un iPhone. Un iPhone 4, no un iPhone 5, güey. Todo quebrado, pero lo único que buscaba yo era la cámara. Entonces, con ese me jalé, güey. Compré un selfie stick, que en ese tiempo estaba muy de moda. Y me salí a la calle, güey, a hacer preguntas capciosas con la gente. Así de que, ya sabes, de que te les acercas y, no sé, cualquier estupidez, güey. Empecé a meter videos así, güey, en YouTube. Les empezó a ir dos, tres, güey, mil vistas, novecientas vistas. Pero, pues, para mí era un chingo, güey. La neta, novecientas vistas era como, a la bestia, sí está jalando este pedo. Luego abrí Facebook. Empecé a subir videos míos, mezclados con memes y videos como chistosos de la madre. Y un video pegó y me fui a cincuenta mil seguidores en Facebook, güey. Órale, ¿con uno? Con uno. O sea, metí varios y uno de esos pegó. ¿Cuál fue el que te pegó, te acuerdas? Ni era mío, cabrón. ¿Cuál fue de quién? Güey, fíjate, era, no sé, güey, era un vato que estaba bien pedo, güey. Era un poli pedo. Ok. Que lo grabaron, güey. Y ya lo subiste. Se fue y, no sé, güey, me generó números. Y luego mis videos personales empezaron a tener más vistas, güey. Claro. Dije, ah, cabrón, este pedo sí es real, güey. Luego hacía en vivos y ya tenía gente en vivo, güey, acá. Te quedas muy verde. Pues este pedo sí va en serio. Entonces, Víctor, güey, me dice, güey, a huevo, ahí la llevas. Jálate, no la afloques nomás. Después de eso me compré un teléfono mejor, güey. Y empecé a generar. La neta, no me dedicaba a eso porque estaba en el radio. Los únicos días que ocupaba eran los domingos, güey. Ok. Era mi único día de descanso. Y esos días me jalaba a grabar contenido, güey. Lo haces por gusto. Sí, güey. La neta, me gustaba, güey. No sé por qué. A ti te pasó igual. Sí. Sientes esa pinche emoción que ni siquiera estás pensando en la feria, güey. Simplemente es el momento que tú ocupas de la semana para hacer algo que te guste y te llena, güey. Claro. Y en ese tiempo a mí me la pasaba muy chingón porque era una chinga de lunes a sábado. Y el domingo era mi día de que ya estaba emocionado de que hoy voy a grabar, ¿sabes? Con mi teléfono, pero voy a grabar. Y así se fue dando, güey. Ese fue mi primer acercamiento a las redes sociales. Claro. Está muy bien. Y después, ¿qué sucedió? ¿En qué momento pasaste como al siguiente nivel? Cuando el Víctor se fue para Tijuana, güey. Ok. Ese güey ya estaba mandando audios. Solamente grababa los audios para los videos de tops, ¿te acuerdas? Ajá. De cinco cosas que no sabías de. Y ese güey yo lo escuchaba cuando llegaba en la noche en su cuarto encerrado. Se escuchaba en esos audios y yo le dije, güey, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Es un comercial o qué? Y me dice, no, güey, es una página que yo ya tiene rato que les estoy mandando los audios hasta Tijuana por correo, güey. Y ellos me pagan, güey. ¿Badabun? Ajá, Badabun. Ok. Y yo, ah, cabrón. Y se llama Badabun, güey. En ese tiempo, pues, apenas iban ahí. Pero ya tenía ese nombre, güey. Ya el proyecto ya se llamaba así. Y le digo, ah, pues, qué perro, güey, al chile. Dos meses después o no sé, no me acuerdo exactamente. Eh, güey, me voy a ir. En tanto tiempo me voy porque estos vatos ya quieren que esté de planta. Y, pues, te aviso para que tú vayas viendo si te vas a quedar aquí en el depa o te vas a abrir. Y le digo, pues, me quedo. Había otro compa ahí. Le digo, pues, me quedo. Me dice, arre, pues, yo me voy a ir, güey. Ya llegó el día. Me dice, el día que se fue, güey, eso lo tengo bien presente. Me dijo, yo te voy a jalar, güey, en cuanto yo pueda. No sé cuándo, pero te voy a jalar. Les voy a enseñar tus videos, güey. Tenía varios borradores, güey. Ok. Que nunca subí. De cosas que sí. Qué bueno que no los subí, güey. De cosas que se veía que sí me valía gorro, güey. Ok. Entonces me dijo, mándame los borradores. Se los enseño. Y a ver qué pedo, güey. Se los mandé, güey. Me dejé. Dije, nada, pues, igual no se arma, ¿no? Me olvidé. Claro. Y un día me habla, güey. Lo estaba jalando. Me dice, hey, güey. Te ocupan aquí el domingo, güey. Y yo, ah, cabrón. Me dice, les enseñé los videos y dicen que sí, que te jales. Ya de una. Y era viernes. Y le digo, güey, no tengo feria, güey. No tengo nada de dinero. Nomás tengo lo de la renta, güey. Lo de la despensa. Se acabó. No hay pedo. Ahí te va el boleto. Págamelo cuando puedas. Él te lo pagó. El Víctor. Simón. Entonces ese gesto se me hizo muy perro. Me mandó el boleto, güey. Me dice, ahí está, mira. Ya. Ahí está el código. Ya con eso ya te puedes subir. Agarra tus cositas y vente. Entonces le dije a mi compa, el que se quedó. Le digo, hey, ahí está la cama, güey. Te dejo todo si lo quieres vender, si lo quieres. Ya, pero ya para irte. Sí, güey. Porque era un viernes. Yo tenía que estar el domingo. Entonces nada más tuve un día, güey. Me despedí mi hermana. Viva allá. Me despedí mi hermana, güey. Me despedí mis compas. Así de la nada. De todos. ¿Cómo que te vas a ir, güey? No mames. Súper rápido. Sí, ya tenemos un. O sea, ya tenía muchos círculos muy chingones, güey. Que sí me dolió eso, la neta. Claro. Extraño Querétaro por eso. Y aparte que está muy chingón. Siempre me ha gustado muchísimo. Y pues me fui, güey. Llegó Víctor por mí al aeropuerto. Éramos roomies al principio. Y pues la neta de ahí, pues ya es historia. Es historia. Creo que ya saben lo que pasó. Yo quisiera saber. Bueno. Aprovechanos. ¿Cuál fue tu relación con Badabun? Ok. ¿En general? Sí, en general. ¿Cómo empezaste tu relación con ellos? Porque vamos por ahí. Cuando yo llegué, güey, ellos me pusieron dónde vivir, güey. Ok. O sea, por ese lado, al Chile, mis respetos. Sí nos trataban. Cuando yo llegué, me trataron muy bien, güey. Llegué a una zona muy chida, güey. Enfrente de la playa. Unos depas muy perros. Como en quinto piso, si no me equivoco. Tú salías a la terraza, estaba el mar así. Te bajabas a una playa privada. Muy verga, güey. La neta. ¿En Tijuana? En Tijuana. En playas de Tijuana. Después de ahí, pues, en ese tiempo, no sé si te tocó. Ah, pues sí te tocó, güey. Era una casa. Era una casa en una colonia muy perra también. La casa estaba muy chingona. Y ahí, yo cuando entré, güey, pues, no me pagaban por videos, güey. O sea, me daban un sueldo a mí. ¿Tienes un sueldo? Un sueldo, este, fijo, como si fuera, ganaba lo mismo, güey. Perdón, es que traigo el... No te preocupes. Ganaba un sueldo fijo como un, como editor o como camarógrafo, güey. ¿Se puede saber cuánto? Sí, güey. 50 mil dólares. Barato el pedo. No, güey, 7 mil pesos, creo. Ok. 7 o 7, 500. Al mes. A la quincena. A la quincena. Ok. O sea, cuando yo vi esas cantidades, güey, no mames. Yo me fui de jetas así de que a la bestia. O sea, yo en mi puta vida había ganado eso, güey. Claro. En el radio, no sé, güey. Si no me acuerdo, me pagaban, creo que 2 mil 500 a la quincena, güey. Ok. O sea, sí estaba... Más castigado, sí. Sí estaba castigadón, güey. Pero me la pasaba bien, me gustaba, güey, la neta. Lo disfrutaba. Entonces te pagaban 7 mil al mes y te trataban chido. Sí, güey. Vivía en un lugar chingón. Tenía un sueldo perro. Me podía comprar cosas que antes no me podía comprar. Le mandaba, pues, lo que podía, le mandaba para mi mamá, güey. Lo que se podía ayudar, ¿verdad? Y lo demás, pues, para mí, güey. Claro. Entonces dije, a la bestia, qué pedo con esto, güey. Y de la noche a la mañana, un viernes. Y el domingo que seguía, o sea, la próxima semana que llegué, ya tenía el primer pago, güey. Sin yo hacer nada, güey. Solamente estaba yendo a juntas con la gente de ahí que se dedicaba a sacar ideas para los videos. Ok. Y todavía estaba apenas viendo qué iba a hacer, güey. En ese tiempo nos daban ideas ellos, güey. Que ya tenían un poco más de experiencia, ¿sabes? Ok. Entonces, pues, nos salíamos a la playa, güey, a grabar entrevistas. Y yo hacía, a mí me gusta mucho la magia, güey. La magia acá como street magic, ¿no? Era muy fan de todos esos videos, güey. De la racita que hace magia en la calle. Y sabía trucos, güey. Entonces, se me hizo fácil en ese tiempo decirle, pues, yo sé qué voy a hacer. ¿Qué? ¿Trucos de magia, güey? Ah, cabrón, ver el mago que no. Pero, pues, cabrón, es contenido, ¿no? Claro. Entonces, nos íbamos a la playa, güey. Andaba en chingo de gente. A los estadios afuera que toda la gente iba entrando al fútbol. Los béisbol, güey. Y yo hacía trucos de magia, güey. En ese formato largo de Facebook, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, no sé, güey, también jaló. Le empezó a ir bien. Jaló, güey. La neta. O sea, había unos trucos que jalaban. La gente agarraba cura y, pues, les iba chido, güey. Y después, este... De eso, güey, empecé a querer hacer lo de los retos, güey. ¿Sabes? En ese tiempo solamente estaba Víctor González y yo, güey. Ok. Haciendo contenido. Creo. Si no mal me equivoco. No había más creadores. Creo que no, güey. Ajá. O habían, pero de esos güeyes que iban a colaborar. Ok. Que se iban por temporadas y los tenían ahí en Tijuana, grababan para Badabun y para ellos y luego se iban. Ya. Pero viviendo ahí, si no mal me equivoco, solo era Víctor y yo, güey, en ese tiempo. Ok. Y a lo mejor alguien que había entrado, no me acuerdo, la gente, tengo muy mala memoria para ese pedo. Y después empecé a hacer lo de los retos, güey. Y ese pinche contenido, pues... Ya fue bien. Güey, se fue a la Burger King. Claro. Digo, a la... No voy a decir Marquez. Se fue allá. Se fue a Yandesay. Sí. Y de ahí explotó el pedo, güey. Eso en pocas palabras. No sé qué más quieras saber de ese tema. Quisiera saber cómo era su exigencia a la hora de trabajar. ¿Te exigían mucho o no? ¿O cómo estaba el ambiente laboral? Ok. La neta, güey, eran dos y uno. Dos videos para ti, uno para ellos. Ok. Creo que era la semana ese pedo, güey. O sea, tenías que hacer un video a la semana. Si tú... Para ellos. O sea, si tú grababas dos para tu canal, tenías que darles uno. Más los que fueran saliendo ahí mismo, güey, que eran colaborativos, les llamaban. Era un pedo... Digo, en algún momento, sí grababas, no sé, güey, tres videos al día, cuatro. Pero de que entrabas a un set, grababas. Y el otro equipo ya tenía todo montado, güey. Incluso las cámaras nomás para darle play de que te pasabas para el otro cuarto, güey. Te sentabas y ya estaba todo el pedo, güey. No creas que perdías tiempo. Entonces era... No sé, güey, tres, cuatro videos a la semana, al día, perdón. A veces se grababan. Pero sí, para el canal eran dos. Para ellos era uno. Lo que era del canal era para ti. Y lo del canal de ellos, pues para ellos, ¿no? Más las campañas, güey. Entonces era la cuota. Realmente, te voy a decir algo, güey. Mucho tiempo cuando fue ese pedo la polémica de que ya mucha gente sabe seguramente de lo que explotó. Que se quejaban de que no, era una putiza, güey. Nos trataban como... Nos trataban bien acá, bien ojete. Y pues sí, o sea... Y la neta, te voy a decir algo de lo que yo pienso personalmente. Yo, güey, que vengo de allá del pueblo, donde realmente la gente se mete putizas abajo del sol. Que a mí me ha tocado, güey. Un tiempo trabajé en el rancho. Cuando me salí de la escuela, me fui a un rancho a trabajar. Y eran unas putizas, Rayan. Sí, reales. Esas sí eran putizas. Claro. Cuando yo llego a Tijuana, güey, a hacer eso en lugares con aire acondicionado, güey, que te están pagando, que está sentado, cabrón, que te están volviendo fanoso. Eso no es una putiza. Claro que no. Al Chile. La gente que piensa eso es porque nunca había... No conoce la verdadera putiza, güey. Sí, claro. La neta. Esa es mi forma de pensar personal. Entonces, pues sí, yo escuché mucho ese pedo, güey. Que la gente decía, no, es que los traían acá. Era una exigencia cabrona y la madre. A lo mejor hay gente que es más, no sé, güey, que no están acostumbrados a realmente hacer algo. O no sé, nunca les ha tocado, güey, a lo mejor. Y qué chido, güey. La neta. O sea, que nunca te haya tocado tener que pasar por eso, con madres. Pero a la gente que le ha tocado, yo te aseguro que nadie que le digas tú, eso es una putiza. Trabajar en el sol es una putiza. La neta. Pero bueno. Por ese lado, yo no tuve ningún pedo, güey. Ok. Sí, es lo que querían saber. Yo no tuve ningún pedo por el de... No, que es mucho trabajo. No, la neta. Jalo. ¿Sabes? Aparte te estaban haciendo famoso. Sí, exacto. Oye, y veo que ya no estás trabajando con ellos. No, ya no, güey. ¿Cómo fue esa terminación? Porque veo que muchos terminaron mal, muchos terminaron bien. ¿Cómo fue para ti esa terminación de ese ciclo? Que yo no tuve contacto, güey. O sea, ni de su parte, ni de mi parte, güey. Como que se quedó así de que mejor llevamos las cosas en paz. No sé si no... No sé. Cuando tronó, güey, a mucha gente le quitaron sus redes, ¿no? Que empezaron de cero y la madre. Entonces, a mí nada más me las dieron, güey. Yo les cambié todas las contraseñas, cambié todo el pedo para tenerlas a mi dominio completamente. Pero nunca recibí ningún mensaje, güey, de alguien de allá. De los que mandaban. No recibí ningún mensaje. Ey, güey, este, ¿qué rollo? ¿Cómo? Pues tú, ¿qué piensas de esto, güey? ¿Cómo ves? ¿Podemos seguir colaborando en un futuro? O sea, ¿nunca te dieron una terminación de ya no vamos a trabajar contigo? Ni yo tampoco, la neta. Yo siento que fue. ¿Firmaste un contrato? Sí. ¿Y nunca terminaron ese contrato? Pues eso, no, güey. O sea, ¿tú sigues como firmado por ellos? Pues no creo porque tenía un, ¿cómo se dice? No, sí los quitaron, tuvimos una junta. Ok. Fuimos, después de esa madre, fuimos. Y sí se quitaron los contratos, güey. Ok. O sea, libres. Si no, ni de pedo. Ahorita nos tuvieran bien ensartados, güey. De que, hey, no puedes ocupar el nombre. Claro. No puedes hacer esto porque, no sé, mamá, si ya nos hubieran cagado el palo. ¿Y ya nunca hablaste con ellos para nada? No, güey. No. ¿Nunca hablaste con nadie que te dijera, oye, pues gracias por haber participado ni nada? Estuvo bien raro ese pedo, o sea, digo, ni de su lado ni del mío, la neta. Ah, bueno, una vez que fui a Tijuana, fui a unos tacos que estaban por esa zona y me tope a uno de los socios. Nada más. ¿Y ya lo saludaste ahí? Sí, nada más así. Pero yo dije, ¿será que lo vas a hacer de pedo? Me va a ver feo. No, nada. De hecho, traía un equipo de fútbol como que patrocinaba un equipo. Morritos. Fans, güey. Algunos, no todos. Y de hecho, de los morritos que traía él, se fueron a tomar una foto conmigo. Y yo a toda madre, yo me paré. De, hey, qué rollo, sí, ya, güey, una foto, padre. ¿Y nunca te dio curiosidad de escribirles como, oigan, pues todo bien, gracias, no gracias, no? Yo siento que yo no tendría que escribirles, güey. Claro. Yo no me chingué a nadie. Claro. Es como que, no, yo siento que no era de mi parte. Entonces, si no dicen de allá para acá, pues de acá para acá tampoco va a haber respuesta. Claro. Pero tampoco tengo, yo no soy muy rencoroso, güey. Sí, no. Yo siento, mira, la neta a mí me ha servido. Me gusta más lo que estoy haciendo ahorita, güey. Que lo que estaba haciendo, en ese momento yo ya estaba muy saturado de ese pedo, güey. Ya, la neta, ya no lo disfrutaba, güey. Eso fue lo malo. Grabamos tanto, güey, que la magia que existe cuando empiezas, esa sensación de emoción, de que, ah, güey, voy a grabar, güey, ya no existía. Se vuelve muy artificial. Ya era muy artificial, güey. Eso fue lo que a mí me afectó. Ese lado, ese sí no me estaba gustando por ese lado de que, puta madre, güey, ya no lo disfruto, güey. Ya no lo estoy disfrutando. Y siento que si sigue a este nivel, lo voy a dejar de disfrutar más todavía, güey. Claro. Y me voy a esquiar. Y me voy a enfadar. Y yo siento que por eso, güey, cuando terminó ese pedo, me abrí un poco de todo, güey. Claro. Fue un descanso, fue un detox de redes sociales para mí. Sí me sirvió, güey. Sí, pues sí. La gente estaba muy saturada mentalmente. En ese tiempo, pues, traía problemas, güey, de, no sé, si... Ahora que lo veo de lejos, siento que era un rango de depresión. No sé por qué, en realidad. Nunca lo traté, güey. ¿Sabes? Así a fondo. A fondo, de clavarme bien. Pero me aliviané, güey. Cuando dejé de estar en ese mundo, me aliviané, güey. Me junté con gente diferente. Fui a visitar a mi familia muchas veces, güey. Me llené de eso, güey, que tenía un chingo que no lo hacía por estar ahí clavado con los videos del contenido, 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 contenido. Y me alivianó, güey. ¿Sabes? Ahorita cambié muchísimo mi forma de pensar en un chingo de cosas, güey. Qué bueno. Así me cambió ese pedo. Haberlo dejado un poco y ahorita retomar con la música. También llegó en un momento difícil para mí, güey. Y fue un método de escape, güey. Por eso le agarré tanto cariño, ¿sabes? De decir cosas que no podía decir así normalmente. Escribirlas y ponerlas en una rola que a lo mejor no salen, a lo mejor sí. Pero te sueltas, güey. Obvio, sí. ¿Sabes? Entonces, por eso me agarré tanto en la música porque llegó en un momento difícil para mí. Pues, la abracé. Sí, me ayudó, güey. Me sigue ayudando hasta la fecha. Claro. Es una forma de desahogarse muy pasada. Qué padre, sí, claro. Oye, ¿qué opinas de Badabun en general? Si nos pudieras dar así como lo que para ti fue o tú qué opinas en general. Yo creo que fue un trampolín, güey. Yo lo veo por ese lado. El lado bueno fue un trampolín que nos ayudó a ponernos en el mapa, güey. Y a poder vivir de eso, güey. Que la neta yo cuando empecé a hacerlo, nunca pensé en vivir. Pero qué chingón que se dio. Y esos güeyes nos dieron el... El empujón. Claro. Mega empujón, güey. Y pues lo disfruté mucho, güey. A mí me gusta mucho Tijuana. Disfruté mucho esa época, güey. Tengo muchos buenos recuerdos, güey. De ese pedo, de esa etapa, güey, con Badabun. Y hice muchos amigos muy chingones, güey. Que a muchos les hablo hasta la fecha, güey. Este, conocí... Conocí más del pedo de producción, güey. ¿Sabes? Y ahora ya puedo grabar yo con una cámara. Sé enfoques, sé de tomas. Sé editar, güey. Cosas que aprendí ahí por tips de compitas. Y el ambiente en algún momento estuvo muy chido, güey. ¿Sabes? Al final sí ya valió madres. Obvio. Pero al principio estaba perro, güey. Al chile. O sea, estaba muy chingón. A mí me gustaba levantarme en la mañana y... Cuando era la casa me gustaba más, güey. De que, güey, voy a ir a la casa. Me gustaba todo el trayecto, güey. La ciudad y la gente, lo que estaba pasando en ese momento, pintaba para bien, güey. Y la neta... Toda la gente estaba muy... Tenían... Incluso los socios eran muy diferentes al principio, güey. Claro. O sea, se fueron envolviendo también. También les afectó, güey. Como todos, sí. O sea, crecieron, tuvieron poder. Obviamente les afectó. Y se los comió. Y pues... Las ligas si se estira, se rompe. Así es como... Y se rompió, güey. Claro. La neta. Así pasa. Oye, ¿y cómo es tu relación con todos los ex miembros de Badabum? Vaya, digamos, ya sea que todavía laboren ahí o que participaron como talentos como tú o como camarógrafos. ¿Cómo te llevas con esa gente? ¿Hay algunos bien, malo? ¿O cómo está eso? La neta, güey. Me llevo con la mayoría bien, güey. Ok. Bien. Obviamente hay gente que no le hablo. Pero con los que sí tengo contacto. Sí, es un contacto no diario, güey, ni tampoco así. Digo, con el que más hablo es con Víctor, güey. No sé, una vez al mes, güey. Dos veces al mes. Rizo es mi compa. Este, Quinn. Sí, sí. La vi aquí varias veces, de hecho, güey. En la pandemia. La vi. Este, a toda madre. No sé si ande con su novio todavía. No sé. Pero es, me cae chido su vato. Este, la Lisbeth, güey. Le hablamos mucho por, bueno, no mucho, pero las veces que hemos hablado ha sido más por Instagram. En persona la he visto muy poco. Pero está, es buen pedo, me cae bien. El Tavo es mi compita. ¿Quién más, güey? El Kevin Achutey. ¿Sí te acuerdas del Kevin también, güey? También he hablado con él acá. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A huevo. Aquí estamos a la orden para lo que se parece. Bien. No nos hemos visto, pero hemos hablado, güey. El contacto está. Gente de producción también, güey. Siempre en las historias me saludan, güey. Ey, qué rollo, güey. Qué chido que hayas ahí. Todo bien, güey. ¿Sabes? No ha habido pedos. Obviamente sí, por un lado. Pero con la gente que sigo hablando, la neta, creo que no cambió ese pedo de que fuera algo tóxico al final. Claro. Sí nos seguimos hablando. La gente que aportó y que creo que yo aporté a ellos, existe el respeto y estamos. Está muy bien, qué bueno. Sí, a huevo. Oye, ahorita estás viviendo en Monterrey, ¿cierto? Sí, en Monterrey. ¿Por qué te mudaste a vivir a Monterrey? Porque, número uno, la Mariana ahí vivía, güey. Ok. Su familia es de ahí. Entonces, esa era una ventaja porque ella ya conocía cómo estaba el pedo, güey. No íbamos a llegar acá, si llegas a una ciudad de que no tenemos amigos, a quién acudimos. Su mamá ahí vive, güey. Entonces, cualquier pedo, sabes que la familia te echa la mano. Siempre. Y cuando yo empecé a hacer música, güey, vine una vez a un camp. Digo, perdón, fui a Monterrey a un camp. Yo estaba en Tijuana. Me invitó mi compa Bitboy. Se llama Bitboy, es un productor mexicano. Este, que nos invitó a un camp que hizo en su casa, ahí donde están los estudios donde yo grabo. Y se alió con una disquera, güey. Y nos mandaron vuelos, güey. Vuelos, hospedaje, comidas. No íbamos a gastar nada. Bien. Y me dijo, güey, jálate tú. Porque yo lo había conocido aquí. Tuve una sesión con él. Una rolita que... Tuve un feed. La persona que me invitó al feed lo conocía. Al final no salió la canción, por X o Y razón. Pero yo me quedé con el contacto de él, güey, y él con el mío. Me dijo, güey, voy a hacer un camp junto con esta disquera. Va a haber artistas de México, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de España, productores. Jálense, güey. Le caímos. Y yo ya tenía ese contacto, güey. Entonces dije, la Mariana es de allá. Es el estudio de mis compitas. Que tuve buena química con ellos. Está ahí. Pues me jalo con Monterrey. Y me queda más cerca de Veracruz, güey. Claro. Pero, ¿sabes? Familia, mi morra y la música. Todo estaba ahí. Entonces dije, no, pues vámonos a Monterrey. Bien. Jalaos. Está chido. Saludos para Monterrey. Eso. Por eso hay regio. Mi hermana dice que ya de repente se me sale el acento de allá, güey. No se acostumbra. Es imposible, güey. Está bien. Es imposible que no se te peguen. Claro. Pero sí, mi respeto es para Monterrey. Se les quiere. Gracias por acogerme. Oye, ¿has estado tú, independientemente de los problemas que tuviste con otras personas, digamos, está Badabun, ¿no? Sí. Independientemente de ellos, ¿tú has estado involucrado en alguna polémica tuya? Que yo sepa, no, güey. No has tenido ninguna. Creo que no. Ni con algún video que subiste. Lo único que luego me metía, güey, y no sé por qué, chingados, qué mamada. En Google, güey, ponías, había muchas búsquedas de malcriado pack. Y yo a la bestia, yo no sabía que tenía un pack. Digo, no existe, güey, la neta. Ok. Pero eso no sé por qué. Si alguien lo dijo en un video, güey, en algún video de que en ese tiempo cualquier cosa que decías, la gente iba y lo buscaba y se la creía, güey. Pero no, no hay ni un pack mío, la neta. Pues si lo buscan mucho, a lo mejor lo puedes crear, ¿no? Con inteligencia artificial lo van a hacer. ¿También? ¿Puede ser? No, pero no hay nada, güey. Gracias a Dios, no hay nada. Oye, ¿y algún video que hayas grabado que te hayas arrepentido de haberlo grabado? Que digas, esto me pase de lanza o lo tuve que borrar. No, sí, güey. ¿Sí? Hay una madre, fíjate, esta madre fue a la Queen, güey. Ok. Una vez en Tijuana. ¿Qué le hiciste? Era una broma, güey, pero se fue, se salió de control. La neta, fue mal planeada, güey, en ese tiempo. Oye, estamos idiotos, güey. Este, el trip era, güey, este, se enojó, por cierto, la Queen. No sé si todavía está enojado por eso, imagino que sí, güey. El trip era invitarle a un video de retos en donde yo vivía, en el depa, y íbamos a empezar a grabar. Y uno de los retos era pedir un Uber, güey, y que se fuera en la cajuela en vez de que le iba, lo curada, lo que yo sé, a uno le dije que iba a estar chistoso, era que grabar la reacción del vato de que, oye, sí, pero me puede ir en la cajuela. Y de, no mames, ¿cómo? Y la verga, ¿no? Ok. O sea, eso era lo que queríamos lograr, la reacción. Claro. Pero el vato estaba puesto, güey. Era un cómplice. Ah. Entonces, sí iba a estar, sí, güey, sí me pasé de lanza, güey. No sé si decirlo, güey. Dilo, dilo, no pasa nada. Queen, una disculpa otra vez. No, sí le pedí disculpas, güey, a Chile. Sí me culié, güey. Se te pasó de la mano. Sí, güey. Y este, lo que íbamos a hacer, güey, es que cuando ella se subiera a la cajuela, y iba a llevar su teléfono, ¿no? Para ver la ruta. Y que el vato se saliera de ruta, güey. Saliera de ruta. Se espantará ella. Sí, güey. Y nosotros llegar acá, como que la íbamos a llevar a un lugar, güey, y que íbamos a estar a bandita ahí, que no se nos iba a ver la cara. Ok. ¿Sabes? Sí, oscuro. Sí, era una broma pesada, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, el pedo fue que ella sí se dio cuenta. De la broma. Sí. Y creo que por dentro había una madre para jalarle y botar la cajuela. La jaló y la botó. En la calle, pa. En la calle. Andando. Sí, güey. Creo que iba despacito, no iba muy duro. Pero sí, güey. Entonces, ahí dijimos, no mames, no, no. Vale madre, ¿qué tal si se cae? Pues lo atropellan, güey. Claro. Lo bueno que el vato que iba manejando se dio cuenta. No, pues ya nos bajamos acá. Pero sí estaba bien culeada, güey. Y le dijeron, ¿no? Sí. Sí, no, obviamente. ¿Y salió algo en redes de eso, no? No sé, güey. No, no se subió. No, no se subió, güey. Ok. ¿Sabes? Solo quedó la historia, ¿sabes? No sé si, a lo mejor, la Queen, no sé si lo contó en sus, a lo mejor sí, güey, en su Instagram, no sé, güey, en TikTok, quizá. Pero sí, güey, después, sí le dije, hey, güey, pues al chile, discúlpame, se fue. Se te pasó la verdad. Mucho de eso se improvisó, güey. También. Realmente, conforme íbamos viendo, nos fuimos por ese camino y dijimos, no, güey, creo que, no, aparte la Queen es bien, bien linda, güey, bien como que, ¿sabes? Es como bien confiada, güey. Sí. Entonces, también, por ese lado, pues no le, no le fue muy bien a su favor. Pero sí se emputó, güey, sí se enojó macizo, o sea, sí, sí me reclamó, güey. Obvio. Yo dije, no me voy a hablar nunca esta morra, pero qué bueno que sí. Y a mí también me sirvió, güey, de que no, mames. No puede ser. Yo, esa madre ya tiene mucho tiempo, ahorita sí está cabrón. Obvio. No, y aprendes y ya no puedo hacer ese tipo de bromas. Sí, no, güey. ¿Cuál es el video más loco que grabaste? El video más loco. O alguno que no saliera, que dijeras, este estuvo muy loco, no salió, como este que me platicaste. Hay otro. Tengo que grabar contigo, güey. Pero sí, sí salió. Pero no salió todo, güey. No salió todo. Pero ya cosas que no podían salir, ¿no? Sí, estaba fuerte. Ese video, ¿era para ti o para mí ese video? No me acuerdo, güey. No, era para el canal de ellos, güey. Para el canal de Bandamón, ¿no? Sí salió el video, no me acuerdo. Sí, el versión normal, sí. ¿De qué era el video? Era en Tijuana, era Tijuana, una botella de Tonayán, unas botellas que nos dio el antro para dar cortesías y shots. Y una cámara, tú y yo, güey, en medio del party, a la una de la mañana, dos, que la gente ya está bien prendida y que le vale madres. Y a nosotros más, que también andábamos acá a medios pedos, güey. Y se fue, güey. O sea, eran retos, ¿no, güey? Eran retos. Pero era más improvisado el pedo, ¿no? Sí. No traíamos ni un guión ni nada. Era como que... Pero sí había papelitos que decían que hacer, ¿no? Sí, ya sacaban unos papeles y si salían y lo podían hacer, pues lo hacían. Y si no, shot. Si no, ajá, un shot. Y si no, se improvisaba y todo fluyó. Claro. Pero, güey, yo cabeza a la madre, güey. Como que se volvieron locas la gente, ¿no? Sí. A ti te mordieron, ¿no? Sí, me mordieron a mí, güey. ¿No te mordieron? No, de acuerdo. Bueno, ahí abajo, güey. A la bestia, güey. Pero, ¿por qué? Yo no entiendo ni siquiera por qué. No sé, güey. No sé cómo pasó, güey, pero... De repente estábamos grabando y dijiste, me acaban de morder, güey. Sí, güey. No, se puso cabrón el pedo, güey. El pedo es que nosotros los motivamos, güey. Pero no a morder. No, no, no. Eso sí estuvo de la madre. Eso sí lo hicieron porque quisieron. Sí, sí estuvo gente. Pero es que traíamos la botellita esta, ¿no? Sí puedo decir el Tonayán, el Tonayán. Y pues los que no sean de México, Tonayán es la bebida más barata que puedes encontrar en las tiendas de conveniencia, los mini-supers que son muy comunes aquí. Es de que, ¿qué? Veinte pesos. Algo así cuesta. Veinte pesos un litro y... Pero es alcohol acá. No tiene ningún... Bueno, sí tiene un proceso, ¿verdad? Pero es lo más puro para ponerte hasta el... Hasta las manitas. Sí, totalmente. Y eso le estábamos dando a la gente. Sí. Y nosotros también, güey. O sea, no era como que a pinches abusivos, ¿no? Nosotros también un shotcito y a la gente. Sí, hasta unas chivas se empezaron a encuerar, ¿no? Sí, güey. Como que aquí vas a ver. Sí, sí. Si se atreven a tomar shots, a que no se quiten la ropa interior. Y se la empezaron a quitar como tres, cuatro. Sí, estuvo cabrón. Estuvo muy loco. Era un spring break en Tijuana. Más callejero, pero... Sí. Estuvo padre. Sí, estuvo... Pues estuvo perro, güey. La gente... Muy accesible. No sé, güey. Creamos ese ambiente y se fueron. Sí, sí, sí. La verdad, sí. No tan fácil la gente se pone tan... No, güey. No, no, no. Inaccesible. Es difícil. Y qué pedo se fue, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la anécdota. Memorable. Memorable. Oye, ¿y tú para tus videos has creado o montado algo como para generar polémica alguna vez? Digo, porque has hecho videos muy, muy locos, muy atrevidos. A ver. Entonces, pues como que se prestan a pensar, ay, esto no lo habrá como montado o inventado o no habrá contratado a la chava que le hizo la broma, por ejemplo. A ver, déjame pensar. Sí, a huevo que sí había, güey. Este... ¿Cuál te puedo decir así de que sea... Que se puedan acordar que es algo como... Votado. Que yo iba a ser, ajá, que yo iba a ser como viralillo. Ah, una vez, güey, este video... Muchos compas, güey, me decían, güey, no mames, ese video que vi tú, güey, la bestia, güey. Una vez, güey, que yo iba caminando en una calle y traía una víbora, güey, de juguete. Ajá. Y había una troca en Tijuana. Y estaba el vidrio abajo. Y yo iba caminando y le decía al de la cámara, hey, no, no vaya a hacer ruido. Y me asomaba a ver si había alguien y estaba un vato dormido, güey. Y le aventaba la víbora. Y el vato salió con un fierro. Guau. Y se ve, o sea, se ve como medio borrozón de que hicimos la madre esta de que se viera como que real. Sale con un acá y me apunta y me empieza a corretear. Y se ve como el teléfono lo íbamos moviendo para que se viera como película. Ajá. No mames, anda afuera, güey. Si nos ven, le va a jalar, güey. Ya valió madre. Ese pedo fue fake, güey. Ok. Fue un... Fue producido. Claro. Porque sí está... Pero lo que me sorprende es de que amigos míos, güey... Se lo creen. Me dicen siempre, güey, no mames, me acuerdo mucho de ese video, güey. A la bestia, ¿cómo lo hiciste, güey, para irte? Y no, obviamente, pura madre, güey. O sea, si ves que trae algo, pura madre la viento. Es una víbora, güey. Claro. ¿Sabes? Y me acuerdo mucho de eso porque la gente me decía, hey, güey, el video de la... Donde te sacaron ahí el acá, ¿sabes? Sí. El acá, literal. Y si te funcionó, vaya, esa estrategia. Sí, güey. Claro. Está padre. Más producido, ¿sabes? Claro. Eso y pues un chingo de cosas más que no se me vienen a la mente mucho, güey. Pero las bromas trataba de sí hacerlas de neta. Claro. Porque la neta está muy cabrón fingir una reacción, güey. Sí. ¿Sabes? Pero mucha gente ya empezó a abusar de eso, güey. Sí. Yo me empecé a dar cuenta ahí y dije, puta madre. Sí, pero yo siento que la gente común, o sea, los fans no se dan cuenta a lo mejor, pero la gente del medio. Sabe. Los colegas se dan cuenta, güey. Esa madre no se ve bien tanto. Sí. Tan exagerado. Claro. O sea, después hasta causar un poco de cringe entre el medio. Sí, claro. ¿Sabes? De que, ah, chivate, güey. Sí. Mejor arma tengo huevo, cielo de neta. Sí, 100%. Pero bueno, sí, sí, hay varias. Y si se me viene una a la mente, te la cuento. Me avisas. Ok. Yo te quería preguntar, para ponernos al día, ¿qué onda con tu vida personal amorosa? ¿Tienes novia? Sí, tengo novia. Ya llevas más de unos dos, tres años. Como tres años. Como tres años. Ya, ya como tres hace poco, tres años. Y qué onda, tú ahí, este, piensas en algún momento hacer algo más formal, ¿te gustaría casarte, tener hijos? No, sí. ¿Qué onda? A lo mejor es pronto, pero pregunto. Sí, o sea, no es como una, no es que ya esté pensando en casarme, pero sí lo platicamos, ya es luego la familia de que, hey, ¿cuándo se van a casar? Y yo no soy ni ella, güey. No somos tan de que, ah, no necesitamos una boda para tener una relación bien formal. Claro. ¿Sabes? Al final del día, pues, pues, es un invento de la sociedad, ¿sabes? Es un protocolo que a lo mejor por tu familia así están acostumbrados y como ya lo hicieron ellos, te dicen, hey, pues, ¿qué onda te vas a casar? Realmente. No es como que lo necesitemos. Creo que no cambiaría nada más que sería un pedo con un papel, ¿no? Claro. Pero, pero la neta, llevamos tres años viviendo juntos, a toda madre, güey. Bien. Está muy chido. La neta, la gente que lo esté haciendo me va a entender. Digo, cuando está chido el pedo, ¿no? Obvio. Si está bien un pedo mal, pues, sí. Pero está bien, güey, la neta, sí, sí estamos, este, de neta, pues. Claro. No estamos jugando. Claro, que no necesitas un papel que oficialice la relación. Ustedes saben el valor que le están dando. Exacto, güey. Entonces, digo, si estaría chido, no me niego que si estaría chido una boda. O sea, ok. O sea, estaría muy perro. Claro. A lo mejor la vamos a hacer a nuestro estilo, güey. Exacto, así tiene que ser. No tiene que ser lo tradicional. Exacto. Pues, por ese lado, sí, la veo más, más pelada. Claro. ¿Y te gustaría tener hijos? Sí, güey. Sí. Sí, a huevo. Dos, uno. No sé, güey, como. Los que sean, los que, no sé, güey. Uno, dos. Uno, mínimo. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Ah, lo que se ve. Lo que se ve, güey. Está chido. Pero sí, sí, sí. Sí quisiera, pá. Claro, está muy bien. Oye, y yo ya nos has platicado un poco de esta nueva etapa tuya en la música, ¿no? Que te ha ayudado mucho como a sacar emociones, ¿no? Claro. Y yo te quiero preguntar qué viene en esa nueva etapa, ¿no? O sea, que vamos a poder ver qué tipo de música te estás haciendo. O sea, platícanos de tu proyecto. Muy bien. Pues, la neta, a mí me gusta mucho el trap. Ese género me gusta muchísimo. O sea, lo disfruto de a madre. Pero lo que no he hecho mucho es reggaetón y también me gusta, güey. Desde Morrito siempre me ha gustado el reggaetón. Creo que de los primeros artistas que fui fan fue Wisin y Yandel, güey. Uy, buenísimos, güey. La neta, de que compraba los... Tenía un primo, güey. Tengo un primo, perdón. Que vivía aquí, güey. Y él me llevaba discos piratas de Tepito. O sea, ya no llega eso, güey. Entonces te llegaban las rolas de reggaetón que no sonaban en el radio, güey. Órale. Y que no salían. O sea, no había cable. Bueno, sí había cable, güey. Pero había mucho reggaetón underground. Que no era muy tan comercial, pero que estaba muy perro. Que en esos discos piratas venían y nos encerrábamos en su cuarto, güey. Y tenía una grabadora y siempre ponía rolas acá de Wisin y Yandel, Daddy Yankee, obviamente, güey. Héctor, el father, güey. Toda esa clica de antes, güey, que estaba reventando. Y de ahí se me quedó esa madre, güey. Ok. Y nunca había hecho reggaetón yo. O sea, no he sacado un reggaetón, güey. Nunca. Así como reggaetón, reggaetón como es, no. Y estoy grabando, güey, reggaetones. Ah, bien. ¿Sabes? Porque siento que esa influencia se queda, güey. Sí. Algo tienes que traer ahí que lo saques, que te ayude, ¿sabes? A fluir. Entonces viene eso, güey. Viene mucho reggaetón. La gente no ha escuchado mucho. Solamente he sacado puro trap, güey. Realmente. Más tranqui el pedo. Más emocional. Muchas rolitas son realmente hablando de sentimientos, de cómo me siento en el momento. No fronteo con cosas porque no las tengo. Ok. ¿Sabes? No soy mucho de que, ah, o si las tengo, no me gusta. ¿Sabes? No soy mucho de frontear, como le dicen en el medio, de presumir, de que no soy mucho de traer joyas tanto a veces, güey. De que no es mi tirada, güey. Claro. ¿Sabes? El pedo de la música me gusta de corazón, ¿sabes? Nomás hago música y ya ni siquiera me puedo, no estoy buscando que me digan rapero. Claro. No estoy buscando que me digan reggaetonero. No estoy buscando, no estoy buscando que me pongan un, ¿cómo se dice, güey? Un adjetivo. Un adjetivo, güey. No, simplemente hago música. Pero quieres ser músico, sí quieres ser músico. O sea, ¿qué haces? Hago música, güey, hijo. ¿Eres rapero? No, soy, hago música, ¿sabes? No me quiero encasillar en algo, güey. No estoy buscando eso, la neta. Claro. ¿Sabes? Entonces, mucha gente se clava en eso, güey. Y más viniendo de las redes, ¿sabes? Porque ese crossover está cabrón. Sí. Y yo creo que uno de los errores es buscar que te den ese adjetivo, güey, de que, ah, quieres ser reggaetonero, quieres ser rapero. No, yo no quiero ser ninguna de esas dos cosas. Quiero hacer música y me gustan los beats de reggaeton y me gustan los beats de trap y me gustan los beats de corridos, güey, también. Y solamente voy a hacer música. Y es algo que me llena, entonces no busco que me digan de ninguna forma. No solo, ah, el mal que le hace música, está chido. Está chida, con eso. Y ya, está bien. Después, bien servido, hermano. Muy bien. Oye, y tú ahorita, digo, ¿qué haces además de estar practicando música? Quisiera saber laboralmente si tienes algún otro medio de ingreso. Ya, pues, realmente estoy financiándole la música con las campañas, güey. ¿Con las campañas de publicidad? Campañas de Instagram, de TikTok, güey. En Facebook también sale de repente. En historias, más que nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que la gente pregunta mucho. Yo, hey, güey, ¿y en qué trabajas? Sí, ¿qué estás trabajando? No sé si porque ya pensaron que me salí de allá de cuando estaba en Tijuana. No, este bato ya no hace nada, güey. Claro. Y lo que no saben es que al ver un video, ese es el trabajo de nosotros, güey. Claro. Si subes un video es para generar alcance que te va a servir cuando una marca te hable. O una foto que trae un tag de que, ah, te mandaron ropa a estos cabrones. Entonces, no sé si no se dan cuenta. A lo mejor no. Mucha gente no. Mucha gente no se da cuenta de que realmente eso es lo que nos dedicamos a crear contenido para poder venderlo a una marca, a lo mejor, ¿no? Alguna colaboración y la madre. Entonces, eso, la neta, estoy financiando y vivo de eso todavía, güey. Y tú estás a full de redes y campañas. Sí, y la música. Claro. Que es, de ahí saco la feria para financiar todo, para pagar videos, güey. Ok. Para pagar, no sé, un viaje si ocupo ir a otro lado, para pagarle al productor o al de la cámara, güey. O para comprar el catering. Claro. Sí. Outfits. Claro, las cosas que tienes que pagar mes a mes también, ¿no? Sí, la renta, güey. Los viajes, la croqueta para los perros. Claro, todo. La cheve. Claro. Claro. Pero vives tú y Mariana nada más. Sí, güey. Entre ustedes dos se ayuda. Sí, exacto, sí. Pues eso está chido también, güey. O sea, ella se dedica a lo mismo. Cuando alguien se atora, el otro brinca. ¿Sabes? Viceversa. Eso está muy perro también. O sea, existe esa unión también chingona de que si tú tienes pedos, yo brinco. Si algún día yo ocupo, yo brinco. Entonces está muy perro, güey. Claro, tienes al fin de tu espalda. Mis respetos al chile. Qué chido. Y los perros, güey. La Lola y el Coraje. Y el Michi. Y ya, nomás nosotros cinco, güey. Claro. Ahí estamos en Monterrey, cuando quieran jalarse para allá. Órale. Muchas gracias, amigo. Oye, y digo ya, habiendo hecho tantos videos, pues creo que tan memorables, que haces cosas tan locas. Yo te quería preguntar, ¿cómo cuál dirías que es tu logro más grande en tu carrera? O sea, no sé si algo que hiciste en algún video, o algo que tú te ganaste, o algo así. El logro más grande. O algo personal tuyo. ¿Qué podría ser, güey? Yo siento que el logro más grande fue trabajar y que no tengas, ¿cómo te lo puedo explicar, güey? No ir a una oficina, güey. No tener un horario de ocho a ocho y no tener que no hacerse tatuajes porque no te dejan pasar. Y poder vestirte como se te hinche tu gana. Poder viajar a donde tú quieras, güey. Poder vivir de algo que no tienes que tener hasta, no sé, o vestirte de una forma para estar en ese trabajo, güey. Libertad. La libertad que te da este pedo, güey. Esa madre. Yo siento que ese es el logro más grande para mí, güey. Claro. ¿Sabes? Ya yéndonos a cosas materiales, como algún reconocimiento. No sé, güey. Siento que... Que en mi casa, güey, no sé, güey. Como que pensaban que no le iba a armar en la vida. Ah, carajo. Así pasa. ¿Sabes? Como que pensaron que como me salí de la universidad. No, hombre, este güey ya valió. Ya. Sí, no va a ser nada. Se la peló. Yo siento que eso, güey. De darles esa seguridad de que, bueno, estaba loca su idea que empezó a decirnos de que, hey, voy a estar haciendo videos. Les mandaba videos a mi familia, güey, al grupo. Y no me la creían, güey. ¿Sabes? Y tuve el reconocimiento de ellos de que sí lo hiciste. Qué chingón. Claro. No era una pinche idea loca ahí que andaba volando en tu mente y que te iba a mandar a un camino malo, ¿sabes? Claro. Eso es un logro, cabrón. Yo siento que más que nada el reconocimiento de que tuvieron la tranquilidad de que el pedo se iba en serio. Claro. ¿Sabes? Y que te vieron tu familia y te dijo, lo lograste. Exacto. De que, ah, güey, no estaba tan loco este cabrón. ¿Sabes? Pero sí, güey, eso. Porque sí los veía preocupados al principio, güey. No sé si te pasó. Sí, claro. Y me decían, güey, ¿cómo trae? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que haces? No, pues hago videos, mamá. Y yo le tenía que mandar así, güey. Literal, como estamos ahorita, videos así de todos, güey, que se vieran. Esto se está haciendo. Ajá. Toda esta gente trabaja aquí. Un tiempo no entendían bien, güey, por qué. Y luego les mandaba los links porque vieran, ah, ok, ya, este vato, güey. Es que desde morro, güey, era ese vato que llegaba a cagar el palo de hacer bromas, güey. Claro, te quedó bien el papel, güey. Sí, güey. Yo era de esos güeyes de la clásica de que la pinche bolsa de pedo se la botaba así a los vatos en el salón y se sentaban y todas. Esas mamadas, güey. Claro. Que dices tú, bueno, tenía un sentido, ahorita ya tiene sentido, por eso me vale mal hacer esto. Claro. Y muchos de mis compas allá que me conocían de morro me decían, güey, pues te están pagando por hacer lo que siempre has hecho, cabrón. Estaba bien perro. Qué chido. El chido estaba chido, güey, que lo pensaran. Dije, ah, bueno, qué perro. No había pensado así, pero sí. Qué chingón, güey. Ese yo creo que es el reconocimiento más chido. Definitivamente sí, concuerdo contigo. Y yo que te conozco y veo cómo eres, pues se ve definitivamente que eres así, es tu esencia. Sí, güey. Y pues qué padre que te paguen y ganes dinero por eso. Sí, güey. Y que pues se te dé reconocimiento por eso. Claro. La verdad, qué chido. Me gustaría ya casi para finalizar, o ya para finalizar, que pues le recomendaras a la gente qué puede hacer para tú, cómo lograste con tu propia esencia, siendo tú, siendo malcriado, haciendo las bromas de que toda la vida has hecho, pues ganarte literal todos los seguidores que te ganaste y todo el reconocimiento que tienes. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la gente para que pues logre tener un poquito de lo que tú lograste conseguir? Yo creo que siendo la clásica, siendo tú mismo, es algo que yo lo escucho mucho que lo dicen, pero es real, güey. Realmente suena fácil, pero no está fácil a veces. ¿Por qué? Porque te puedes ir sobre un camino que quieres fingir para ganar gente, como mucha gente le pasa, güey. Pero realmente tienes que ser tú, güey. Sí. Porque en algún momento te va a tronar esa madre, que te va a caer el pinche telón y te van a ver realmente como eres y ahí es donde vas a sentir el verdadero terror, ¿sabes? De que te van a desenmascarar, ya sea alguien o tú mismo. Sí. Tienes que ser tú y constancia. Siento que a mí me ayudó mucho cuando estuve allá, güey, nos ayudó mucho la constancia, güey. Subir contenido, ya sea de lo que sea, ya sea música, redes o lo que sea, en cualquier tipo de trabajo, la constancia, güey, eso es algo básico y creérsela, güey. También es otro clásico que dicen, pero sí es cierto, o sea, si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti, güey, o sea. A veces ni tu familia te la cree, güey. Exacto, sí. A mí me pasó de que, güey, ¿te va tú qué? No, tú tienes que sacarte adelante tú solo, güey. Claro. Tu primer fan tienes que ser tú. Cierto. Sí. Si no, no vas a tener ninguno, güey. Si no te gusta lo que haces y te reconoces que, a huevo, está bien perro y nadie lo va a reconocer, es seguridad también, güey. Ser seguro de ti mismo, no dudarla, güey, no dudarla porque hay mucha gente en el camino que te va a decir, no, eso no está chido, güey. Sí. Pero, bueno, ¿qué has hecho tú, a ver? Claro. ¿Sabes? No tomar consejos de alguien que no lo haya logrado, ¿sabes? De cómo me vas a decir tú si no has logrado nada. Si tú ya lograste algo, a huevo, te creo, te escucho. Calo. ¿Sabes? También tomar consejos de gente que sepas que ya hizo eso que tú quieres hacer. O si no es eso, pero que ya haya logrado algo chingón que tú digas, bueno, este cabrón es sabio porque ya pasó por la pinche tarrasería y ahorita ya está en lo plano. ¿Sabes? Y, pues, tener amor, güey, a lo que haces. Que te guste realmente no solo hacerlo por una moda o solo porque todos lo están haciendo, sino porque realmente plantearte lo de que me gusta o solo quiero dinero, a lo mejor. ¿Sabes? Porque cuando siento que buscas mucho la meta por algo monetario o algo físico, es donde todo se... No sé si sea un pedo de energías, güey. Sí. ¿Sabes? Sí. Pero no pasa, güey. Cuando lo haces es como cuando empezamos. Se dio, güey. Yo nunca pensé que iba a terminar haciendo contenido, güey. Claro. Era lo último que me pasó por la mente, güey. Pero las cosas se fueron dando y solamente seguí la línea, güey. Y me dejé llevar también. También. Dejarse llevar. Sí, güey. Y ya cuando llegas a esa meta, buscar otra. Porque luego pasa de que te estancas, güey. Te deprimes. Ya llegas donde ya quisiste estar toda tu vida y dices, puta madre que sigue. Exacto. Llegar a la cima y buscar así la otra. Ah, ya vi la otra. Ahora quiero ir para allá. Es lo que me pasó, siento, con la música, güey. De que llegué a este rollo de las redes, ok. Ya siento que para mí personalmente ya estuvo. Y ahora descubrí este nuevo proyecto. Ahora quiero ir para allá. Y seguramente cuando llegue ahí, va a haber otra, güey. Claro. Y luego cuando llegue ahí, va a haber otra. Y así quiero morirme, güey. Escalando las cimas de un chingo de proyectos así. ¿Sabes? Siento que eso me mantiene vivo, güey. Claro. ¿Sabes? Es lo que me mantiene funcionando. Es lo que me mantiene ahí en órbita. Llegar a una meta y luego seguir con esta. Y ahí vamos en el camino, ¿sabes? Qué chido, güey. Y hay un chingo de gente que va al lado, o atrás, o adelante. Y la neta está ahí en perro. Me gusta. Me gusta lo que está pasando en mi vida, güey. Qué bueno. Está perro. Lo estoy disfrutando, güey. Un tiempo no. Ahora, actualmente, está bien perro. Qué bueno, amigo. No, está muy bien. Qué bueno que, pues, viviste también lo malo para ahora apreciarlo, ¿no? Exacto, güey. Porque tenemos que vivirlo. Me da gusto que ahora estés en esta etapa tan positiva, en otra ciudad, con alguien que te quiere y te aprecia. Y, pues, eso es muy bonito. La verdad, me da gusto verte bien. Gracias, güey. Igualmente. Pues, si algo vi en ti como de cero a cien creciste de la nada, ¿no? Y eso me encanta porque veo que, pues, sigues apasionado de seguir por nuevas metas. Claro. Y está muy padre. Quiero que sepas que aquí tienes todo el apoyo del mundo. Gracias, güey. Lo que necesites. Este podcast está abierto para ti y yo también para lo que necesites. Ah, güey. Y, pues, se rompen en la música y en lo que quieras hacerlo. Y, pues, ojalá veamos más videos del malcriado porque son divertidos. Sí, sí. Sí me voy a jalar con los videos, güey. Yo lo tengo mucho pensado. Digo, hace mucho tiempo pensándolo, pero sí vamos a darle. Y les digo directamente. Ah, güey. Muy bien, amigo. Oye, pues, muchas gracias por haber venido aquí a Radio CX y contarnos un poco de lo que estás haciendo y de lo que hiciste. Muchas gracias. Estuvo muy cool. Y, pues, ¿cómo te puede seguir toda la gente en tus redes? ¿Cómo estás? Pues, malcriado, malcriado.x y creo que no en la mayoría, pero seguramente con el puro malcriado luego les sale ahí. Malcriado.x en Instagram, en TikTok también, en Facebook, malcriados TV y en YouTube, malcriado. Y esperen cosas ahí que vienen. Claro, que te sigan en todas tus redes, que estén pendientes de los nuevos videos de retos y de la música, obvio. Algo va a salir a la vez. Eso. Ay, güey. Tú sabes que yo me jalo. Yo no jalo. A rastro. A huevo, que estén pendientes. Y, pues, muchas gracias, amigo. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues, saludos a toda la gente que siempre ha estado ahí, a los que están viendo este video, si no me conocían. Este, pues, yo soy el Malcri y los que ya saben de siempre les mando un abrazo y gracias a toda la gente que siempre ha estado al pendiente. A los fans que nunca han fallado, que siguen en la línea. Se les quiere un chingo y todo lo que hago es por ustedes. La neta. Gusto mío, pero al final los que lo ven y lo aprecian y eso me gusta un chingo son ustedes. Entonces, saludos a toda la gente. Y que se la sigan pasando chingón lo que estén haciendo. Eso es todo, amigo. Muchas gracias. Saludos a Veracruz y a Tantima Veracruz. Se les quiere. A huevo. Esto. Saludos a toda la gente de Veracruz. Bueno, pues, muchas gracias por haber venido, amigo. Gracias a ti, güey. Son muy buenas historias y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X en donde sea que lo estén escuchando. Recuerden suscribirse al canal y suscribirse a Spotify para no perderse un capítulo nuevo todos los lunes. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar escuchando esto y cambio y fuera por aquí. Adiós, adiós.